Diputado Nacional Marcos Clérigui, ¿cómo estás? Preocupado. Ah, preocupado. ¿Por qué? Muy buena la cinematografía. ¿Te gustó? Estás vos, eh. Por ahí andamos. Por ahí, por ahí estamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, preocupado, preocupado por... ¿Qué es lo que te tiene preocupado? La insensibilidad del gobierno de Mauricio Macri, que lleva adelante políticas de ajuste brutales, con un acompañamiento de los medios de comunicación para tratar de anestesiar a la comunidad. Y lo dijimos en la campaña, lo seguimos diciendo ahora, la gran estafa electoral que llevarán a cabo. Y con esa insensibilidad van tomando decisiones en donde ven en un Excel números y no ven el rostro humano de la familia, de los hombres, de las mujeres, pensionados, discapacitados, trabajadores que están sufriendo las decisiones que toman encerrados en una oficina y con una computadora apretan delete o suprimir y van ajustando y recortando políticas públicas que le daban la tranquilidad y la planificación familiar a cada uno de los argentinos y argentinas. Porque con su insensibilidad, más el gran desorden que vinieron a hacer para ordenarle la vida a unos pocos y llenarse de rentabilidad, se le desorganizaron la vida a todo el resto de los argentinos. A ver, yo hago las veces de abogado del diablo. A ver, a ver, a ver. Acá lo que yo escucho es que hubo una fiesta de 12 años y que ahora hay que pagarla. ¿Cuál es la respuesta frente a eso? La primera respuesta es, durante 12 años y medio, el trabajador, la trabajadora, el jubilado, el pensionado, sabía que al año siguiente iba a estar mejor, que tenía un gobierno nacional que daba respuestas concretas, que defendía el trabajo, el mercado interno, la industria nacional, repatriaba científicos e invertía en presente y futuro, que era educación, ciencia y tecnología. Y durante todo eso, además, se desendeudaba la Argentina. Con un gran esfuerzo de todos y cada uno de los argentinos no íbamos desendeudando y liberándonos de esas cadenas que hacían que generación, transgeneración, tengan que sufrir las políticas de ajuste porque siempre había que pagar primero los intereses de la deuda externa. Ahora vemos, en este año y medio de gobierno de Mauricio Macri, que todo lo que se hacía antes ahora no se puede hacer. Nos desendeudan a 100 años, 3 generaciones mínimo, y además de eso, ajustan y recortan. Con lo cual me parece que la fiesta es de unos pocos y el pueblo argentino tiene la ñata contra el vidrio mientras ellos están de juerga. Y es parte de una pequeña clase rentista parasitaria que son los grandes apellidos de la Argentina, que hablan muy bonito, van a las cámaras, pero lo único que hacen es llenarse los bolsillos de ellos, su familia, no pagar los impuestos y mandar la plata al exterior. Bueno, alguien que de esa línea de pensamiento te va a retrucar, que es el argumento. Se llevaron todas en los últimos 12 años y por ende ahora está ese hueco. ¿Es ese discurso con el cual te enfrentás todos los días? Eso es una... Yo lo mandaría primero al psicólogo. A ver. El gobierno de Mauricio Macri, por sus dirigentes, lo primero que hace es la proyección individual. Ellos acusan de corrupción porque ellos son los más corruptos. Ellos acusan de cada una de las cosas porque es una proyección individual de lo que hacen ellos. Y eso es lo que ha sucedido en Argentina. Y aparte es un argumento contrafáctico. Si supuestamente se llevaron todos, ¿por qué la plata la tenía el pueblo argentino? Hoy ellos están ajustando en deuda en la Argentina y no hay un solo dólar que esté en el bolsillo de trabajadores argentinos. Si no, se lo siguen sacando. Porque como entra, sale. Bueno, hoy estoy picante, digo, con la línea. A ver, antes era Frente de la Verdad. Cuando te asiste la verdad, no hay ningún problema. Antes era Frente de la Verdad, ¿y ahora son Unidad Ciudadana? Hoy me tengo un mail que dice Unidad Ciudadana. En el mismo lugar que decían que era Frente de la Victoria. Es un paso superador. En donde la unidad y la ciudadanía, que están en el globo en ese nombre, lo primero que están haciendo es tratar de organizar a los trabajadores, a los científicos, a todas aquellas personas que han sido perjudicadas por las políticas y decisiones tomadas por el gobierno de Mauricio Macri. Que advertimos en su momento. Pero lo que sucede es que además de esta coyuntura electoral, esa organización para ponerle un freno a Macri, tenemos que proyectarla en el tiempo. Y también, en las cuestiones electorales, lo que hay que tener en cuenta es que, tanto la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que es candidata a senadora en Provincia de Buenos Aires, en distintos lugares del país, se ha conformado la lista de Unidad Ciudadana para poder que eso llegara al Congreso de la Nación y ponerle un límite desde el Congreso de la Nación a cada una de estas políticas. Y sobre todo se ha hecho un programa en donde se ha firmado la rúbrica de que todos aquellos que ingresen y sean integrantes de la lista de Unidad Ciudadana van a cumplir con lo que se hizo ahí. Y para que no hayan los famosos monobloques o canguros, los monobloques canguros que van saltando de un lado a otro, van y vienen, y sobre todo van defraudando, de la misma manera que lo ha hecho el gobierno Macri, a la ciudadanía con la estafa electoral. Había un long play, mirá que antiguo, un long play, un disco, un CD, un álbum, un álbum, de los Rolling Stones que se llamaba Saltarín Flash Jack. ¿Ah, sí? No, un tema, Saltarín Flash Jack. ¿Y cómo era el tema? Una canción, lo tarareo, no es pena. Tenemos que cerrar el programa. Está bien, está bien. ¿Te gustó la metáfora? Me gustó mucho. Saltarín Flash Jack. A ver. Dime. Hemos pasado todas las personas que de una u otra forma la conocemos a Josefina González y conocimos a Nacho Amaya una semana feroz. Un profundo dolor en toda la comunidad. Bueno, entonces ya se te he visto con este tema. Lo que quiere saber la ciudadanía es cómo está Josefina en estos momentos. Como muy bien vos decías, el 26 de junio hubo un accidente terrible. Josefina, donde falleció un compañero nuestro, Ignacio Amaya, que recordamos muchísimo y seguramente lo seguiremos llevando en el corazón y trataremos de que lo que él hacía poder plasmarlo día a día, que era luchar por un proyecto de país, por un país muchísimo mejor. Josefina está mejor, se ha pasado a sala, se ha recuperado rápidamente a pesar de los pronósticos reservados en el comienzo. Ella está dialogando, está hablando. Es muy fuerte ella mentalmente. Es una persona muy fuerte. Ha pasado momentos terribles previos a esto. Para los que no conocen su historia, es una hija de desaparecidos. Ella fue secuestrada en el galpón junto con el hermano de Victorio Paulón. Estaba con su madre y ella desaparecieron y asesinaron a su madre, como también lo han hecho con su padre. Es que justo enfrente del Hospital Español donde está ella alojada fue donde lo levantaron y le hicieron desaparecer a su padre. Y ella ha tenido una gran fortaleza para poder luchar, salir adelante y sobre todas las cosas con su historia de vida nos demuestra que es una titán, que es una luchadora, que va a salir adelante y esperemos poder contar con ella en lo que quede de campaña para las PASO y para la General y que vuelva a ser una diputada nacional. Está integrando la lista de Agustín Rossi y es muy necesario que ella también vuelva a ser diputada nacional porque hay para todos aquellos que somos peronistas, kirchneristas y no solo defendemos las políticas de derechos humanos sino también tenemos coherencia. Sabemos que no le tiembla el pulso, no le tiembla el pulso ante cualquier tipo de apriete. siempre va a votar a favor del pueblo y va a resistir desde ese lugar y va a construir una mejor expectativa de vida para todos los argentinos. Lo vio a Agustín Rossi también bastante conmovido. Fue bastante duro todo esto. El kirchnerismo ha logrado articular un proyecto en la provincia de Santa Fe que costó bastante tiempo armarlo, o por lo menos la lectura que se hace desde el ámbito periodístico. Le había costado articular todo en un proyecto. Hemos logrado a lo largo y dentro de la provincia con una lista muy interesante de legisladores nacionales que está Agustín Rossi, Josefina González, Patricia Muñer y también a nivel local en la ciudad de Rosario hemos logrado tener una muy buena lista de concejales donde está en cabeza Roberto Zuckerman, Norma López, Andrés Jiménez que junto con otros compañeros y compañeras de otras organizaciones y representantes de la ciudadanía y de la sociedad civil son parte de una lista tanto a nivel local como a nivel provincial que tiene en clara las consignas. Siempre que se llega a un lugar público más allá de defendernos de ideología es pensar en el bien común y concretar con respuestas. Porque somos peronistas, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Y esa es la consigna fundamental de unidad ciudadana a nivel provincial, a nivel nacional y también el Frente Ciudadano por Rosario que es la lista de concejales. ¿Está en condiciones unidad ciudadana de transformarse en un proyecto para gobernar las provincias y la ciudad de Rosario? ¿O le falta? Eso lo va a definir la ciudadanía. Nosotros tenemos que trabajar todos los días para volver a enamorar, seguir enamorando y dar las respuestas concretas que tengamos que dar. No queda solamente con el hablar o el decir esto es un trabajo constante y permanente y todos aquellos que abracen la vocación pública y de servicio debemos de escuchar mucho más decir menos y concretar y hacer cotidianamente. Marcos, gracias por venir. Se terminó esta edición de La Divina Comedia. Será hasta dentro de una semana. Esperemos que este programa haya sido a vuestro agrado. Chau.